Se llama Salvante Amor. A brutal y dura cruz, vino Cristo y con su sangre vida dio. Salvante Amor, Amor que nunca cesa. Salvante Amor, Amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos. Radiante unida al coro celestial. Lejos del amante Padre, a este mundo se acercó. Y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido, Él encontróme. Con su sangre me lavó y me dio la paz que el mundo rellazó. Salvante Amor, Amor que nunca cesa. Salvante Amor, Amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos. Radiante unida al coro celestial. Radiante unida al coro celestial. Salvante Amor. 4 Taiwan. .